¡Alina! ¡Ya está aquí, Tacho Carnaval, Marrisunches! ¡Ari, ari! ¡Hacu, ya está ahí! ¡Ari. ¡Ari, ari! Lunes está, martes está, chayarezón, tomarezón, canaguardí Aco, aco y millas, lunes martes está, chayarezón, canaguardí Aco, aco y millas, lunes, canaguardí Aco, aco y millas, lunes, canaguardí Lunes está, martes está, chayarezón, tomarezón, canaguardí Lunes está, martes está, chayarezón, tomarezón, canaguardí Chayarezón, tomarezón, canaguardí Lunes está, chayarezón, canaguardí Lunes está, chayarezón, canaguardí Lunes está, martes está, chayarezón, canaguardí Lunes está, martes está, chayarezón, tomarezón, canaguardí Lunes está, chayarezón, tomarezón, canaguardí Lunes está, chayarezón, canaguardí Lunes está, chayarezón, canaguardí Lunes está, chayarezón, canaguardí Gracias.